No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' aquí No llamo, no puedo morir Siempre anda soñando, no puedo subirse a ver Es una luz ahora cuando sale No se da cuenta que yo me nací, te la hay Y no lo hace que yo me muero de atrás Esperando a ver si te pones pa' aquí No llamo, no puedo morir Siempre anda soñando, no puedo subirse a ver No me quiero que pase por la ola de protección No quiero que me nací, te la tengo pa' de presión Es una luz ahora cuando sale Es una luz ahora cuando sale No me quiero que ola, no puede morir Siempre anda soñando, no gopa su besota Pero una luz ahora cuando sale Es una luz ahora cuando sale No voy a hacer que yo me nací, te la hay Y no lo hace que yo me pierdo de atrás La negativa te toca, eso es lo que motiva A la timuna 5 inanimación, se lo bromsipa Amante al roteo, una cama firme, para más fuerte que me sirva, no le coles la pipa. Te amo mi encamera, me pides que no pare que siga, aplica la mesa bailando con mi disciplina. Mujeres con su mente de cocina, apaga lo metido, no ha capido, que no escuche la presida. Lento, quítate la ropa, acción, te pido en tu boca, presión, que la no te flota. Lento, pa' que te vuelva loca. Lento, quítame la ropa, acción, te pido en tu boca. Lento, quítate la ropa, quítate la ropa, recorregue la rueda, cuando salga el mar. Lento, quítate la ropa, acción, te pido en tu boca. Lento, quítate la ropa, acción, te pido en tu boca. ¡Suscríbete al canal!